Dentro de algunos años, buscando entre tus cosas, tal vez encontrarás Alguna carta mía, con mil tonterías, que habla de los dos Y sé que en tus labios, habrá una sonrisa, y hoy estás llorando Esas son las cosas, que no logro yo, entender de la vida Esas son las cosas, que no logro yo, entender de la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida Se deja de querer, pero no se olvida, y quieren que yo Comprenda la vida Dentro de algunos años, cuando te pregunten, ¿por qué has conservado? Un viejo retrato, que dice, te quiero, mi amor, no me olvides Yo sé que en tus labios, habrá una sonrisa, hoy estás llorando Esas son las cosas, que no logro yo, entender de la vida Esas son las cosas, que no logro yo, entender de la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida Se deja de querer, pero no se olvida, los recuerdos van, con nosotros, por la vida